La XXVII edición de la San Silvestre Salmantina volvió a convertirse en un nuevo éxito de participantes, con 4.444 corredores, récord de la prueba y que la consolida como una de las carreras populares más importantes del panorama nacional. Además de lo puramente deportivo, la prueba se ha convertido en una fiesta, en un punto de reunión para los amantes de atletismo en el que lo más importante es participar dejando de lado el crono. Ya en la carrera los africanos han sido los dominadores de la prueba, con Abrahar Hossman imponiéndose al sprint a Jamanuel Mesés. El primer español, el salmantino Rafa Iglesias, a pesar de no haber podido reeditar el triunfo de la última edición, se mostraba muy satisfecho por el cariño que le había demostrado el público salmantino a lo largo de la carrera. No he ganado, pero soy el que más apurosos ha llevado y para mí eso es lo que me llevo y es lo más bonito. En Féminas, Diana Martín se alzó con el triunfo contra pronóstico, en una de las carreras en la que la mostoleña asegura que más ha disfrutado en los últimos años. La carrera me ha encantado, es una más bonita que he corrido en mi vida y desde la organización y a todas a la manca de verdad. De cara a próximas ediciones y ante el nivel que empieza a tomar la prueba, desde la organización se ha comenzado a estudiar la posibilidad de crear una carrera más profesional al margen de la mater, pero eso sí, siempre sin dejar de lado el carácter eminentemente popular de la prueba.